Y seguimos en esta cobertura especial del Corona Capital 2024 solamente por hoy, 89.7 rompe con todo. Oigan, les cuento que estamos a un lado de los escenarios en las diferentes dinámicas, que la neta está divertido porque están a la mitad como que inflando una bolsa con aire, y luego tienen que amarrarla y pues van dando, digamos, que diferentes premios, lo que platicamos en diferentes enlaces, y estamos aquí con gente, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? ¿Quién anda, Iván? Iván, ¿cómo estás? ¿A quién vienes a ver al Corona Capital? Cuéntame. A Paul. ¿A Paul McCartney? ¿Te sabes todas las canciones así al 100%? Sí. ¿Te cantarías alguna? No, no, no. No, no, ahí sí ya no. Bueno, por una pluma dime dos canciones. Love Me Do. ¿Love Me Do o más? Este, pues No Worm, No, No, No Ander, No, De La Nueva. Bueno, ya, eres ganador. ¿Y cuántas chelas te vas a echar hoy, amigo? No tomo. ¿No tomas? Cero. Perfecto. Menos 10, como la dinámica de arroba 897, lo pueden checar, estamos sumando las cervezas y no restando. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Ricardo, ¿qué tal? Ricardo, ¿cómo estás? Oye, ¿a quién vienes a ver así 100%? Empire of the Sun. Empire of the Sun. ¿Y por qué canción vienes tú? Alive. A 15, muy bien, Alive. ¿Te cantarías un pedazo de Alive? No me la sé completa, pero... ¿Cómo te lo sabes? Mira, quien la cante, quien se anima a cantar, se lleva un premio extra. Tenemos powerbanks, tenemos más cosas. Entonces, échate un pedazo. No me la sé. Ah, está bien. Pues bueno, sigamos dando. ¿Y tú rápidamente? ¿A quién vienes a ver? A Paul McCartney. ¿Y cómo te llamas? Lorena. Y Lorena canta así. Ay, ¿pero qué canto? Bueno, la que quiera. Let it be. Let it be. Let it be. Sí. Perfecto. Pues bueno, cuídense mucho para que estamos aquí dando vueltas. Ya se ganaron su pluma. Ahorita más premios con nosotros. Oye, 89.7. Esta, espérame, 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 aquí está. Ya, perdón, perdón, ahorita se la regalo. Para que se acerque a nosotros por esta tradición especial de Oye, 89.7. ¡Rompe con todo! Oye, 89.7. ¡Rompe con todo!